Porque todo es posible de lograr. Hoy tengo un jugo que se llama Peso Ideal y solo necesitamos cuatro ingredientes. Uno de ellos es opcional. ¿Por qué? Porque hay personas que no toleran la selga, el cale o la col rizada de igual manera. Entonces vamos a agregar aquí el pepino, la piña. Ahora, siempre miren que me gusta agregarle una fruta, una fruta que tenga pocas calorías, pero que le dé un muy buen sabor a los jugos. La guatila, media guatila, pequeña y un vaso con agua. Ya saben que las personas que quieran le agregan la col rizada o la selga, que es una muy buena opción también. Muy bien, licuamos muy bien. Cuando integramos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra emoción es realmente cuando estamos empezando nuestro camino hacia el bienestar. Es por eso que debemos tener creencias y pensamientos positivos todos los días y cosas que nos ayuden. Un abrazo a la persona amada, un detalle, contemplar la naturaleza, abrazar un árbol, simplemente observar las cosas que nos gustan. Vivir y aquí y ahora son claves para comenzar ese camino de bienestar. Salud y les mando un beso gigante. Espero que estén juiciosos con esos jugos, disfrutándolos mucho y que estén viendo los buenos resultados. Que nunca olviden, que siempre recuerden que es una fusión de todo. Buena alimentación, hábitos saludables, un poco de ejercicio y lo mejor, que tengamos muy buena actitud ante la vida. Salud. Porque todo es posible de lograr.